Aguasica Los pinos de Ambenica Mi corazoncito solo sufre por tu amor No quiere mas llantos, no quiere mas dolor Ya no quiero enamorarme para nunca mas sufrir Mejor estoy sin ti, sin tu amor Solito yo estaré, pa' no llorar por nadie Solito será mejor para los dos Hay corazoncito Mira que yo juré Nunca mas amara a nadie Pero el día que te conocí Sobí mi juramento Y como gozar Enfiliaca, Moquegua, Arequipa, Lima y todo el Perú Mi corazoncito solo sufre por tu amor No quiere mas llantos, no quiere mas dolor Ya no quiero enamorarme para nunca mas sufrir Mejor estoy sin ti, sin tu amor Solito yo estaré, pa' no llorar por nadie Solito será mejor para los dos Hay corazoncito Hay corazoncito Seguimos inspirando Nuestro Nuestro sentimiento Nuestro sentimiento se echo en canciones Nuestro sentimiento se echo en canciones Hay corazoncito Hay corazoncito Y esto va para Jujuy, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y toda Argentina Lejito vino Lejito vino Y el rumbo Se dejaron Los vinos de América Vimpa, vimpa, vimpa